¡Hey! Muy buenas comandos, sean bienvenidos a... ¿Qué está pasando? Oye, se siente raro Se siente bien pirata ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Quién eres tú? Que no me digan en la esquina, el vena, el vena ¡Oh! Saludos viajero, bienvenido a las tierras de Crestfallen Te estaba esperando, toma, necesitarás esto ¿Y qué se supone que haga con esto? Sobrevivir ¿Espera, qué? Así es, Crestfallen Medieval Survival es un videojuego medieval fantástico de supervivencia y de mundo abierto Donde deberás construir tu castillo y defenderlo de las amenazas que plagan estas tierras Para lograr esto deberás construir máquinas de asedio ¡Es una papapulta! Conseguir un buen armamento, una buena armadura, pociones, ser un buen estratega y gestor de recursos Recursos que puedes obtener buscando por el mapa, comerciando diplomáticamente O raideando comunidades para robar sus suministros Bueno, al fin tengo mi castillo, mi escudo medieval, mi hacha medieval, mi armadura Ahora sí es imposible que algo salga mal ¡Ay, no, ma! Así que, ¿qué esperas, comando? Descarga Crest Fowl en Medieval Survival desde el link que te dejaré en la descripción de este video Ningún dragón salió lastimado durante la grabación de este comercial Solo cierra ¡Soy una tortuga! Sean bienvenidos a otro video de historias policiales Aunque el día de hoy no les traigo una historia como tal Sino más bien algo que me hubiera gustado que me dijeran Muchas veces nos pintan la policía, el ejército, la marina como algo muy bonito Y puede serlo, realmente mi carrera fue una de las mejores cosas que me pasó en la vida Pero a la gente se le olvida platicar de las cosas malas O no necesariamente cosas malas, sino detalles que son muy importantes Así que pónganse en descanso, comandos, porque el día de hoy les traigo 20... 20... 20 cosas que no te dicen antes de ser policía Quiero agregar que si tú quieres ser policía en el futuro O incluso ya eres cadete de policía Este video para nada busca mermar esas ganas que tienes de servir Pero sí te voy a dar información importante Que ni los instructores ni los otros compañeros te van a decir nunca Y se entiende completamente Cuando a uno le preguntan de su trabajo Pues en realidad no platicaría de los temas que vamos a hablar hoy Pero bueno, comencemos Ah, si te quedó alguna duda déjame en los comentarios O si no te quedó un punto claro Según yo tengo todas mis ideas bien plasmadas Pero bueno, algo se nos puede escapar a todos Así que si aún quieres saber un poquito de algo más Déjame en los comentarios Y yo te contesto con texto O incluso podemos hacer un video después Jajaja, huevo algoritmo Todo lo que voy a mencionar en este video Será más que nada dirigida hacia la policía de México Que aunque yo solo trabajé en una sola corporación Aún así y gracias a mi canal Tengo la posibilidad de hablar con diferentes policías De diferentes estados y municipios Y al final después de algunas pláticas por mis redes sociales Pues concluimos más o menos los mismos puntos Los horarios son pesados Sinceramente yo caí en blandito El horario de la policía es trabajar por lo general 12 horas continuas Agregando una hora para comer en los turnos de día En los turnos de noche no Este horario usualmente está dividido En un 12 por 24 O sea que trabajas 12 horas Y luego descansas 24 horas continuas Esto en papel suena muy bonito Ay wey casi tiro la cámara Que chingados una cámara Es mi celular amarrado con cinta canela Recordemos que vas a trabajar tanto de día Como de noche Así que haremos una línea del tiempo Para explicarte como va a estar esta situación Digamos que empiezas a trabajar El lunes a las 8 de la mañana Y sales el lunes a las 8 de la noche Ahora deben pasar 24 horas Para tu siguiente turno O sea el martes a las 8 de la noche Para salir el miércoles a las 8 de la mañana Y ahora deben pasar 24 horas Para tu siguiente turno O sea el jueves a las 8 de la mañana Y ya de aquí en delante se repite el patrón Como que no se siente que en verdad Descanses en esos días ¿verdad? Se trabaja por un patrón de días En vez de que ah pues descansas sábados Descansas domingos Descansas martes A mi parecer me parecía más cómodo Si tú tienes la mentalidad más bien De que ah es que solo en sábado puedo salir Solo en viernes me la paso bien Te va a pegar feo Pero de todas maneras No vas a tener mucho tiempo Para hacer lo que quieras Si bien digamos El lunes que pusimos como ejemplo Te puedes desvelar un poco El martes que entras en la noche Más te conviene dormir a mediodía Para que rindas durante la noche Y ya el martes Que salgas en la mañana No vas a tener mucha energía Que digamos Por lo que vas a llegar a tu casa A dormirte Levantándote quizá A las 4 o 5 de la tarde Si descansaste bien Y solo te quedarán algunas horas De la tarde Y de la noche Para hacer lo que tengas pendiente Porque el miércoles Debes volver a presentarte de día No se siente un verdadero descanso En este horario Pero En algunos estados y municipios Esto ya cambió Siguen siendo horarios de 12 horas Pero ahora en una configuración De 2x2 Pongamos el mismo ejemplo Que empezaste a trabajar el lunes Entras el lunes a las 8 de la mañana Sales el lunes a las 8 de la noche Entras el martes a las 8 de la noche Y sales el miércoles A las 8 de la mañana Pero ahora tienes el miércoles Para básicamente dormir Porque vas a andar desvelado Y el jueves Para descansar Y al fin tener un día libre Para luego El viernes Volver a trabajar de día Con este horario Muchos compañeros Que jamás habían tenido un día libre Pues al fin Pueden darse a la tarea De hacer algo Durante el día que ellos quieran O bien levantarse tarde Pero de todos modos Trabajar 12 horas al día Con bueno Una hora de comida Y trabajar 12 horas de noche Pudiendo comer Cuando tengas tiempo Sigue siendo algo Bastante pesado Sobre todo Porque no te estás Adecuando a un solo horario Esto me pegó mucho a mí Cuando yo me salí de la policía Porque bueno Un día duermes Un día no Un día sí Un día no Y aunque yo estaba en mi casa No podía dormir Durante las noches Que mis compañeros Estaban trabajando Te queda muy implícito Ese reloj en la cabeza Hasta que con el tiempo Se va desvaneciendo Y no olvidemos Todos los problemas de salud Que involucran Desvelarte demasiado Número 2 Todos te van a odiar En México Hay un odio general Hacia la policía Personas que A lo mejor Ni siquiera han hablado O han lidiado A un policía Que ni las han arrestado Que ni las han revisado Pero que se dejan llevar Por la gran cantidad De odio sembrado En internet Y redes sociales Pues esas personas También te van a odiar a ti Tú puedes traer Tu uniforme con orgullo Y eso está perfecto Pero no sabes Con la enorme cantidad De personas Medio pendejas Que te vas a topar Por el camino Llega a hacer tu trabajo Por una llamada de emergencia O algo por el estilo Y ya desde ahí Te van a tener fichado De que tú vas a hacer algo malo Porque esta persona Que estoy atendiendo Nunca me ha visto No me conoce No sabe quién soy Te puedes identificar Con tu nombre Para humanizarte más Pero la mayoría de personas Que bueno Lamentablemente en México Hay mucha ignorancia Solamente ven el uniforme Ven tu camisa azul Y el chaleco Y ah Es igual a aquella persona Que atendió a Juanito Y que metió al bote Al hijo de mi tía Hace nueve años Ah creencias de gente pendeja La generalización Es algo que me parece De niños chiquitos Porque supongamos Un día tú vas a un restaurante De mariscos Y no te gusta Como te atendieron No te gustó la comida Etcétera Ya por eso ¿Vas a odiar la comida Hecha con mariscos? ¿Vas a una farmacia Y el cajero que te atendió A lo mejor estaba de mal humor Te atendió de malas Te atendió mal ¿Ya por eso jamás Vas a acudir a una farmacia? Claro que no Todos los policías Militares Marinos Todas las personas No hace falta decir su profesión Somos seres individuales Y si Juanito El policía Que allá agarró dinero Hizo un acto de corrupción Lo hizo Bueno Será su problema legal Cuando lo tenga Y no está nada relacionado contigo Que a lo mejor Ni siquiera conoces a ese sujeto Pero aún así Aunque trates de utilizar La lógica La razón Y ser amable Jamás 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 Te van a querer Sobre todo Y aunque suene mal decirlo Es la verdad En las colonias marginadas Las colonias de las orillas Donde la gente se pelea Se emborracha cada fin de semana Donde hay más problemas de robo Donde hay más consumo de sustancias En esas colonias Donde la gente Válgame Necesita más el apoyo de la policía Es donde menos te van a querer Porque bueno Quiero que arrestes a Juanito Que consume tal droga Y que se robó un tanque de gas Pero no quiero que arrestes a mi hijo Que también hace lo mismo Mucha hipocresía Sí Y de una vez te digo Que aunque intentes cambiarla Y haces bien en hacerlo Dudo mucho que consigas algo Hay personas que incluso Te van a tratar de agredir Lanzar piedras Válgame Dispararte Solo porque portas un uniforme Y están enojados Con una corporación Una corporación Que ni los topa Y como dije Personas que ni siquiera Han tenido una mala experiencia Pero se dejan llevar Por todo lo que platica la gente Sea verdad o no Porque recuerden también De las más de 10 mil personas Que yo arresté En mi carrera policial Por 7 años Yo no creo que la mayoría Dijera Oh si el policía Tenía razón Me arrestó Debidamente Porque yo estaba haciendo Un acto ilícito Claro que no Y cuando salgan Si es que salen Van a llegar con su familia Y con sus amigos Y van a decir Que el policía Los trató mal Que los golpeó Que los arrestó Injustificadamente Sembrando más odio Del que ya hay Y no vamos a poder Cambiar esto Hasta que la mentalidad Del mexicano promedio Acepte que todos Somos seres individuales Y de que si una persona Hace un acto mal Es esa persona La que debe ser Señalada y juzgada Todo por la autoridad Competente Y es que tú Como civil Estás satanizando A miles y miles De personas Que trabajan En esta profesión En base a tus dos O tres malas experiencias Con la policía O es más Ninguna mala experiencia Solo te dejas llevar Por todos Ahora te imaginas Que un policía Que ha tenido Miles y miles Y miles Y miles De malas experiencias Con civiles Te etiquete a ti En base a esas experiencias Siguiendo la lógica De que todos son iguales Pues entonces Todos los civiles Serían horribles criminales ¿No? Pero a veces Ni te molestas En explicar nada Te van a odiar De todas maneras Número tres Puedes continuar Con tus estudios Para ser policía En México En la mayoría de lugares Únicamente se requiere La preparatoria terminada Aunque también Hay casos especiales Donde ya requieres Una licenciatura Por ejemplo En mi academia Yo realicé Mi licenciatura A la par del entrenamiento Aunque fue una academia Que duró casi El triple de lo normal Pero claro Que aún hay lugares Aún marginados Voy a utilizar otra vez Esa palabra Donde la policía Sigue siendo bastante empírica A lo mejor Nomás se requieren Tener secundaria terminada Pero tengas Los estudios que tengas Eso no te impide A querer estudiar más Y es que Ninguna corporación policial Puede negarte Que continúe Sus estudios No importa Que estos rebasen Los necesarios Para estar en la corporación He tenido compañeros Con dos o tres licenciaturas Maestrías Y doctorados Si son de los pocos lugares Que solo necesitan secundaria Pues deben dejarte estudiar la prepa Y son de los lugares Que solo piden preparatoria Pues deben dejarte estudiar Una licenciatura Estudios que no son necesarios Para continuar en la corporación Pero que bueno Es para aprender más Es para saber más Y hacer mejor tu trabajo Además de que Un grado de estudio superior Pues ayuda en los ascensos Incluso en varios estados Dan licenciaturas Gratuitas A los elementos Tú ya te graduaste Ya eres policía Ya andas trabajando Y no importa Que seas municipal O estatal Puedes acudir Al complejo estatal De seguridad pública De tu estado Y preguntar Si tienen licenciaturas Disponibles Para servidores públicos Y cuando yo me refiero A que son gratis Son gratis Una licenciatura gratis Es un gran privilegio Digo No vas a poder elegir Gastronomía Pero si mal no recuerdo A que ofrecían Licenciatura en Derecho Criminología Y Psicología Válgame Cosas adecuadas Para tu trabajo Aunque también Si quieres seguir tus estudios En una escuela externa Puedes hacerlo Te van a pedir Cierta papelería Ciertas constancias Bueno Que sepan Que estás acudiendo a la escuela Y ya con eso Tendrás ciertos permisos Para poder ir Salir un poco más temprano Entrar un poco más tarde Pero todo en base A las necesidades del servicio O sea que si hay mucho trabajo Si tú llevas un arresto Si tú llevas un detenido Si estás ocupado O bien Muchos compañeros Están ocupados Y no pueden sacrificar Una unidad Entonces ese día Puede que no te den permiso Porque si puedes continuar Tus estudios Pero no es fácil Acompañado de los horarios Que te mencioné Va a ser bastante pesado Además Ir a la escuela Hacer las tareas Hacer una tesis Pero nadie dijo Que las cosas buenas Sean fáciles ¿Verdad? Número 4 Harás mucha papelería Ay la papelería Una de las cosas Que más vas a aborrecer Es la enorme cantidad De papelería Que vas a tener que realizar Esto no mucha gente lo sabe Sobre todo civiles Y es que cada vez que arrestas a alguien Debes hacer bastante papelería Hay algo llamado Informe policial homologado Un formulario que tienes que llenar Sin equivocarte Donde básicamente Vas a agregar Toda la información De la detención Varias de estas hojas Tienes que hacerlas Varias veces Si hay varios detenidos Varios vehículos O varios objetos asegurados Total que más o menos Van a ser como 40 hojas Y para esto Debes tener una buena ortografía Buena caligrafía Y saber de tu trabajo Porque si llenas Estos formatos mal Te los van a regresar Y vas a tener que volver a hacerlos Y volver a hacerlos Y volver a hacerlos Hasta que queden bien No es como que puedes llenarlos mal Entregarlos mal Y ya bueno Ya no es mi problema No, 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 no Tú eres el responsable de esto Y está en tu labor Hacer bien la papelería Porque tú eres el único Que conoce cómo fue la detención Número 5 Te van a golpear Y a maltratar Junto con el punto De que la ciudadanía Te va a odiar Bueno pues Que no te sorprendas Si algún día Te golpean Te patean Intentan quitarte tu arma Te sacan un machete Un palo O un martillo Es muy común Que un policía Acabe con golpes Para eso también Es el chaleco El chaleco También protege Tus órganos internos De golpes Patadas Puñetazos Y las placas rígidas También de armas Punzantes O punzocortantes No te lo tomes Como nada personal La persona que quieres detener Y que no quieres ser arrestada Solo intenta Que no lo arrestes No está diciendo Ah es que Juanito el policía Me cae mal A él lo voy a golpear Cuando él trate de arrestarme Esas personas solo ven el uniforme No ven a una persona Por lo cual no trates De razonar con ellos Si intentan agredirte Lo arrestas inmediatamente Y ya San se acabó Pero si te vas a llevar Varios golpes Y varias cicatrices El equipamiento Podría ser mucho Mucho mejor El equipamiento Que te van a dar Es bastante Nah En algunos estados Y municipios de México A los policías No se les entregan Chalecos Uniformes adecuados Botas Válgame Incluso armas No traen armas Poniendo de ejemplo A mi corporación Algunos chalecos Refiriéndome al blindaje interno Estaba caducado Porque si Caduca Algunas armas Tenían fallas mecánicas Para tu armamento Te dan solamente Dos cargadores Uno para que traigas Dentro de tu pistola Y otro para que traigas Guardado O sea 30 balas en total Si traes contigo Un arma larga Un fusil O un subfusil También solo te darán Dos cargadores No te van a dar Candados de mano Así es La herramienta más simbólica De un policía No te la van a dar Tienes que comprarla tú Me lo iba a poner Pero me acordé Que no encuentro la llave Entonces no Cosas como el gas pimienta Tu fornitura Tu bastón policial También vas a tener Que comprarlo tú Hay muchas tiendas De artículos tácticos Ahí puedes conseguir Esta clase de cosas Esa es la razón Por la cual yo traigo Un chaleco personalizado Me lo dio mi abuelita Poco no está de moneto Lo único que te van a dar Es tu pistola Dos cargadores Una funda para tu arma Una fornitura Para que pongas tu arma ahí Un chaleco Y ya Hay uno o dos uniformes Al año Y estos en algunos lugares Te los descuentan De tu nómina Si quieres andar bien equipado Si quieres andar bien Peltrechado Vas a tener que invertirle De tu bolsa Y quiero agregar Ya que las balas No te las cobran Si tú las utilizas En cumplimiento De tu deber Se agregan en el reporte Que disparaste tantas veces ¿Cómo puedes saber Cuántas veces disparaste? Bueno al final De que todo pase Miras tus cargadores Y ves cuántas balas faltan Y ya te las reponen En armería Pero si tú utilizas tu arma Para ir a dispararle A botellas A tiro al blanco Allá improvisado En el cerro Ahí las balas No te las van a reponer Porque no las utilizaste En algo relacionado al trabajo Número 6 O 7 Ya no sé en cuál vamos Vas a engordar Esto es una ley Esto es inevitable Como diría Thanos Yo soy inevitable Pero vas a engordar Si o si Cuando tú eres cadete De policía Para ser policía Vas a estar en una academia Internado Donde vas a tener Un régimen alimenticio Y mucho entrenamiento De entre 6 a 12 horas De entrenamiento físico Todos los días De lunes a viernes A veces también los sábados Y te van a dar comida Específica Porcionada Que tú no vas a poder elegir Arroz Frijoles Guisos Pollo Avena Carne molida Incluso hot cakes Pero no te van a servir Una torre de hot cakes Te van a servir a lo mejor Dos con un huevito Estrellado a un lado Con un poquito de jamón Y frijoles con queso La comida de la academia Al menos en la mía Estaba muy buena Vivir en la academia Es un estilo de vida Completamente diferente Al que todos estamos acostumbrados Levantarte temprano Hacer ejercicio Desayunar bien Acostarte temprano Hacer ejercicio en la tarde Tomar mucha agua No hay comida chatarra Tampoco Tu cuerpo Cuando salgas de la academia Puede que sea El mejor estado físico De tu vida De hecho aquí les voy a poner Una foto de cuando Yo estaba en la academia Y pesaba 75 kilos Cuando ya estás trabajando Y eres policía Va a ser complicado Que te des el tiempo Para poder entrenar Sobre todo si también tienes familia Cosas que hacer durante el día Y si ya acudes a un gimnasio Haces crossfit Sales a correr O lo que sea No es lo mismo hacerlo Dos horas al día En tus días de descanso Hacerlo todos los días Por 6, 8 o 12 horas Y ya en la calle Ya trabajando Pues llega tu hora de comida ¿Qué vamos a comer? Puedes llevarte un topper Puedes ir a tu casa a comer Pero si son dos compañeros En la unidad Usualmente van a ir a comer A algún lugar A algún restaurante A alguna fondita Y terminas comprando Una hamburguesa Alitas Un sándwich Menudo No sé Rompiendo el régimen alimenticio Al que te habían impuesto De una u otra manera Vas a engordar Pero no por eso Debes tener un mal físico Puedes seguir haciendo ejercicio Puedes seguir yendo al gimnasio Y puedes basar tu entrenamiento En algo que tú busques Más de manera personal Por ejemplo A mí no me gustaba Verme tan delgado Cuando pesaba 75 kilos Y ahora yo me veo así Con 120 kilos Número No sé No vas a estar con tu familia Ni en días festivos Ni nada de eso De hecho vas a trabajar más Cuando hay fechas festivas Dígase navidad Año nuevo Día de muertos Todos esos meses Vas a trabajar extra Algo llamado operativos Y de lo cual Tú no puedes negarte A no realizarlos Ahorita hablamos De nuestros horarios Trabajas uno de día Uno de noche Y descansas dos En estas fechas Vas a trabajar Uno de día Uno de noche Uno de medio tiempo Y vas a descansar uno Por lo que el día Que salgas a las 8 de la mañana Y muerto de sueño Vas a tener que regresar A trabajar aproximadamente A las 2 o 3 de la tarde Para luego salir A las 10 u 11 de la noche Es cansado Si es muy cansado Y esto reduce drásticamente Tus posibilidades De estar en alguna fecha importante Yo tardé 7 años En pasar una navidad Con mi familia Todo porque en estas fechas Aumentan los robos Los... 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 Las personas se emborrachan Se pelean más Hay más cantidad de choques Y accidentes Y deben multiplicar La cantidad de seguridad Que hay en la calle En estas fechas De operativo También no suele haber vacaciones Tus vacaciones Te las van a dar Sí o sí Cuando te corresponda Pero no exactamente En ese mes Así que olvídate De pedir tus vacaciones Para navidad Lo bueno de esto Es que al pasar el operativo Pues te van a pagar Son bien pagados Te lo pagan como tiempo extra Así que todo viene en ese aspecto Y hablando de remuneración Te van a intentar sobornar Muchas, muchas, muchas veces No olvidemos que para que ocurra Un acto de corrupción Con la policía Debe haber dos lugares Un policía corrupto Y un ciudadano corrupto Y debido a la mentalidad Del mexicano promedio Cientos Si no es que miles de veces Te van a ofrecer dinero Para que no hagas tu trabajo Aunque tú no vayas Con esa intención Aunque tú seas el policía Más recto Aunque nunca aceptes dinero Siempre va a haber gente Que te va a ofrecer dinero Para que no las arrestes No arrestes a sus amigos Los dejes ir O para cualquier cosa Yo te recomiendo Encarecidamente Que nunca aceptes ese dinero Porque aceptar dinero Te compromete con esas personas Además de que puedes Perder tu trabajo Y cuando no aceptes Este dinero Se van a enojar contigo Porque claro Todos quieren que hagas Tu trabajo Pero no contra ellos Contra toda la demás ciudadanía Pero contra ellos no Esto solo alimenta El odias a la policía Del que ya hablamos Pero mira Es mil veces preferible Que tengas una queja Porque a la persona No le gustó Que la arrestaras A tener una queja Por haber agarrado dinero Que por cierto El hecho de que le ofrezcas dinero A una autoridad Es delito Y aunque muchos policías No hagan caso de esto Y se les haga fácil También hay muchos Que se encabronan Porque quieres comprar Su trabajo Existen muchos favoritismos Ya sea que Él le cae bien al jefe Tú le caes mal Él le pichó una coca Tú llegaste tarde Es muy fácil Que te fichen Como un elemento Que le cae bien O le cae mal A un jefe Esto va a tener consecuencias Sí o sí En todos los trabajos Hay los denominados Lamebotas Compañeros Que van a estar pegados A un jefe Como un parásito Nomás para abrirle la puerta Para llevarle de comer Para decirle cosas bonitas Y que ya por eso Se sienten jefes Porque tienen cierta influencia Con la persona A la que están acompañando En todo momento Como damos de compañía Les tengo un ejemplo De una persona Que yo conocí No voy a decir nombres Pero esta persona Estaba pegada a un jefe Como parásito O sea para todo Para todo Se acercaba con él Nos mandaban a trabajar A él lo mandaban a trabajar Allá A una colonia A la que sea Como a todos Él no salía de la comandancia Se iba atrás del jefe Pegado como una sombra Le abría la puerta Le decía Que si le traía de desayunos Le traía de comer Le traía unos cigarros El jefe se hartaba Y lo mandaba a trabajar Ya como una orden directa El tipo se iba Y luego volvía A lo mejor con pan Con coca colas Con papitas Les dejaba unas en su oficina Se iba a buscarlo Por todos lados Como dije Un parásito Esta situación De que yo le traigo todo jefe No yo lo quiero mucho Escaló hasta cierto punto Donde este sujeto Ya se creía jefe A pesar de que no tenía Ningún rango Llegaba y nos decía Oigan es que dice el jefe Que limpien todas las unidades Es que dice el jefe Que limpien todas sus armas Es que dice el jefe Que vayan a bolearse Porque no vienen bien boleados Oye si alguien va a hacerme Observaciones Que lo haga un mando Que no lo haga el tipo Que nomás está chupándole las botas Pero esto Da hincapié A que después Esta persona Vaya con el jefe A quien ya tiene comprado A base de halagos Y chupadas de p*** A decirle Oiga es que Sierra No viene boleado Y te van a estar Mandando hablar Solo para corroborar Los chismes Que este tipo está diciendo En este favoritismo También se premia Mucho a las mujeres Hablé un poco de esto En mi video De los hostigamientos Hacia las mujeres policías A las compañeras Consideradas más guapas Las suelen subir Con mandos Donde realmente No va a aprender nada Porque el mando No arresta El mando no llega A los problemas de frente El mando está ahí Para supervisar Y la suben solamente Para que el jefe Pueda ver a una compañera Guapa enseguida de él Solo para eso A muchas compañeras No les gusta esto Y buscan su cambio Pero eso Ofende al jefe Porque no quieren andar con él Y al final Terminan más jodidas Pero también hay una rama De compañeras Que ven esto Como un privilegio De que Ay a mi me traen Nomás paseándome Yo no trabajo Yo no hago nada ¿Por qué? Por puro favoritismo O porque andan Haciéndole ciertos favores Al jefe De índole Personal Causando que si uno Es el lamebotas O bien Una es la nalguita Del jefe Los tengan a base de premios Les den el mejor equipo Las mejores unidades Si se equivocan O la riegan grande No les hagan nada Incluso he sabido De compañeros Que se han alcoholizado En las unidades De la policía Han chocado Y que hacen Les dan una unidad Nueva Porque la que chocaron Ya no sirve Sin ningún tipo De castigo Sin ningún tipo De consecuencia Porque son Amiguitos del jefe Si entras con la mentalidad De hacer tu trabajo Siempre bien Al 100% Siempre echarle ganas Pues vas a ser El raro Muchos compañeros Al cabo de unos años Se dan cuenta Pues que esto No es como te lo pintan No es color de rosa Y que por el hecho De meter más personas A la cárcel No te van a pagar más Entonces ellos Solo andan rondando Y rondando Y rondando Les llega una llamada Al número de emergencia Van y la atienden Y luego siguen rondando Y rondando Y rondando Sin acercarse al ciudadano Sin preguntar Que se necesita Sin andar buscando Quien está haciendo Algo indebido Y bueno Es verdad Que no te van a pagar más Por arrestar más personas Y probablemente Entre más personas Arrestes Más quejas tengas Por alguna cosa Que hayas o no hayas hecho Sea o no sea verdad Una persona Que no quieres arrestar Se puede quejar Con muchísima facilidad Aunque lo que digas Son puras mentiras Y eso te afecta a ti Muchos policías Solo consideran Que su trabajo Es única Y exclusivamente Atender las llamadas Del número de emergencia Cosa que no es verdad En ti también Recae la prevención Del delito Y aunque no vas a ir A buscar problemas Metiéndote directamente A una casa del crack Con 15 personas armadas Sobre todo Porque no vas a tener Una orden Para poder entrar Si es tu obligación Prevenir que cosas sucedan A raíz de esto Patrullar por lugares Obscuros Revisar personas Que al parecer Estén haciendo algo delictivo Arrestar personas Que tú veas Que hacen algo delictivo Y no solo pasar de largo Ubicar Dónde son los puntos Donde más se requieren Presencia policial Y esto ¿Cómo se hace? Hablando con la gente Llegas a un puesto De comida A una farmacia A una tienda Buenas tardes ¿Qué problemas tiene aquí Por la colonia? ¿En qué le puedo servir? Mi nombre es tal Voy a andar por aquí Cualquier cosa que se le ofrezca Créanme que el ciudadano Agradece esto Te hace ver mejor a ti Te hace ver más profesional Vas a enterarte De cosas que pasen Por tu zona Y vas a tener La confianza del ciudadano En hablar al número De emergencia En caso de que algo pase Con el simple hecho De hablar Saludar Y preguntar Y es más Si haces esto El tiempo se te va a pasar Mucho más rápido Las 12 horas del turno Van a pasar Volando Una unidad Un arma nueva O un chaleco nuevo No te hace mejor policía Ni te da ningún rango Una creencia Que podemos asociar Más a la época De 1990 Es que el policía Que trae el arma Más nueva La unidad Más bonita O el chaleco Más nuevo O más limpio Es el que tiene Mayor rango Y esto no es nada más Que un mito A raíz de que En los 90 Y los 80 Cuando aún no había Tantas armas Para armar A toda la policía Que en ese momento No es la policía Que conocemos Hoy en día Usualmente Solo los mandos Iban armados Puede que uno U otro elemento También trajera su revólver Y otros compañeros Desarmados Lo acompañaran Pero actualmente Todo oficial de policía Debe tener su arma Puede que le otorguen Un arma larga Puede que le otorguen Una unidad vieja O una unidad nueva Y un chaleco nuevo O un chaleco viejo Además de que Le puede sacar el blindaje Y utilizar un chaleco De su preferencia No te desesperes Si no te dan Las pistolas nuevas Que acaban de llegar Las unidades Que acaban de llegar Los chalecos Que acaban de llegar Porque aunque te lo den No es tuyo Es de la corporación Y el hecho de que Te lo den a ti No te hace ni más Ni menos que a los demás No vas a ver acción Como en las películas Hay muchas películas Que retratan La vida de un policía De hecho quiero hacer Un video de top 5 De esas películas Pero para nada Tus días van a ser Tiroteos Correr detrás de delincuentes Persecuciones Asaltos a bancos Asaltos a tiendas En lo absoluto No va a ser así Vas a tener acción Claro que sí Todos los días No Todas las semanas Tampoco Muchos elementos Ni siquiera han tenido Que detonar su arma Nunca Pero eso no quita Que no sea interesante Vas a centrarte En los problemas principales De la ciudadanía Y no es como que Roben bancos Todos los días Como pasa en el día a día De una ciudad Hay personas agresivas En bares Peleas familiares Peleas en fiestas Conductores imprudentes Venta de sustancias Ilegales Robos de artículos Pequeños en tiendas E indicar procedimientos Legales a personas Que tienen dudas Al respecto Muchas veces Vas a tener que reñir Perseguir Y arrestar a una persona Con todo el equipo puesto Además de que tú No puedes golpearla Sino aplicar llaves Y candados Para poder someterla Es algo complicado Es algo complicado Y que te van a enseñar En la academia Además si no tienes Una buena condición física Si no decidiste Mantenerte en forma Va a ser muchísimo Más complicado Y muchas personas Que quieras arrestar Van a salir corriendo Ya por circunstancias Tú tendrás que alcanzarlos En la unidad O corriendo también Tendrás que pedir apoyo Tendrás que interceptarlos Vas a llegar a peleas Donde va a haber 5 o 10 personas Y tú a lo mejor Estás solo Con otros dos compañeros Un vehículo Se puede dar a la fuga Pero no vas a poder Dispararle Como en las películas Disparar a las llantas De un vehículo En una persecución Es una idea Bastante Bastante hollywoodense Las calles aquí No son como en Estados Unidos No son tan amplias No te dan la ventana De maniobrar Y no se pueden despejar Tan fácil Si aquí le disparas A las llantas De un vehículo En movimiento En una persecución Puedes hacer que pierda El control Y cause daño colateral La mayoría de situaciones De acción Que vas a tener Van a involucrar Tus manos Tus candados de mano Tu bastón policial Tu gas pimienta Y ya En 7 años de carrera Yo accioné Mi arma de fuego Como 12 veces Y otros compañeros En 15 años 20, 30 Jamás la han tenido Que sacar de su funda Puedes perder la vida Por una tontería La idea de que un policía Fallezca Usualmente viene acompañado Con un enfrentamiento O pues si Armas de fuego Así nos lo enseñan Al menos las películas Pero la vida No es una película Puedes fallecer Por un accidente vehicular Por mala prudencia Al manipular tu armamento Como la compañera Que se disparó En la cabeza Limpiando su arma Y miró por el cañón Que una persona agresiva Te de un mal golpe Como un compañero Que iban a golpear En la cabeza Con un block Y otro que iban a golpear Con unas hizallas De metal en la cabeza Puedes tropezarte Por una escalera Y fallecer Puedes estar regañando A alguien Y que te atropellen Como a mi Es más Puedes estar comiendo De noche En tu unidad Porque no tuviste Chance de comer Durante el turno De noche Te atragantas No traes copiloto No puedes transmitir Por el radio Adiós Incluso hubo un cadete En la academia de policía Que falleció A causa de insolación Y un sobreesfuerzo Ya hace unos años De eso Yo tenía como Cuatro o cinco años De servicio Cuando pasó Pero cuando te toca Te toca Es muy fácil Que pierdas tu trabajo Cuando realizas Una detención Y si al detenido No le pareció Como lo arrestaste Él tiene todo el derecho De quejarse sobre ti Y está bien Es una buena herramienta Para poder denunciar Malos elementos Pero que pasa Si tu en realidad No hiciste nada Les pongo un ejemplo Yo tendría como Un año de servicio Cuando arrestamos Un compañero y yo A una persona Que estaba dentro De su vehículo Afuera de una farmacia A la vista De todo el mundo Dentro de su vehículo Llegamos No lo señalaron Lo vimos con nuestra linterna Lo bajamos Y lo arrestamos Por actos indecentes La persona afirmaba Que el vehículo Es propiedad privada No lo es Por cierto No es una extensión De tu domicilio Es un objeto tal cual Como si compras Una caja Y es tu caja Pero pues Si la pones en la vía pública Estás dentro de tu caja Si Pero en la vía pública No puedes formar Un patrimonio En un vehículo convencional Para eso son Las casas móviles O casas rodantes Y por eso Tienen implícita La palabra Casa Pero bueno Un vehículo Sigue siendo vía pública Además de que La gente lo estaba viendo Nos lo señalaron Lo arrestamos Porque estaba haciendo esto En frente de personas De señoras De adultos De niños Lo arrestamos Lo dejamos en la comandancia Y listo Esa persona Se quejó De que nuestro arresto Fue ilegal Que porque el vehículo Es una extensión de domicilio Que porque lo tratamos mal Que le hablamos muy feo Como dije yo tenía Como un año de servicio Cuando yo tenía Como cuatro años de servicio Tuve que dar contestaciones Legales Sobre esta detención Explicando Que lo que hicimos Estuvo bien realizado Por el artículo tal El artículo tal Y el artículo tal A un ciudadano Le sale gratis Quejarse Un policía Debe pagar un abogado Para hacer esas contestaciones De tantas quejas Que yo tuve A causa de hacer mi trabajo Yo aprendí a hacerlas Por mi mismo Hicimos la contestación Mi compañero y yo Y cuando yo tenía Como seis años de servicio Tuvimos que hacer otra Ya como siete o ocho meses después Al fin se cerró el caso Y se demostró Que nuestro actuar Fue correcto Por una tontería Y una queja De alguien Que simplemente Quedó enojado Con la detención Ahora ¿Se imaginan Que realmente Hicieron algo malo Se quejan Y lo prueban? Te quedas sin trabajo Amiguito Es más fácil No hacer cosas malas O prohibidas Te ahorras muchos problemas Porque aún haciendo tu trabajo Y haciendo cosas buenas Vas a tener problemas Vas a acudir a muchos juicios Y audiencias legales Cuando arrestes a una persona Por un delito Esto va a pasar por un proceso penal Ya sea delito de fuero común O fuero federal Va a haber juicios Va a haber audiencias Va a haber contestaciones Y uno de los principales argumentos De los abogados defensores Es que la detención Se haya realizado De manera ilegal O sea Que te hayas brincado A algún punto Al momento de arrestarlo Que no te hayas identificado Que hubo abuso de autoridad Que lo golpeaste Que lo trataste feo Y te van a estar Hable y hable Y hable y hable En tus días de descanso También Para que vayas a compadecer A un juicio De una persona Que arrestaste Hace 3 o 4 años Ya ni te vas a acordar De la persona Y te van a hacer preguntas De ¿Sabe quién es esta persona? ¿Cómo se llama? Su nombre completo ¿Se acuerda? Usted lo escribió en la hoja Lo escribí hace 3 o 4 años No me acuerdo en este momento Quiero que me platique Exactamente Cómo fue la detención Así como usted Lo escribió En el informe policial Y tú no te acuerdas Has hecho miles De esos reportes Y en muchas situaciones Tú no vas a tener Un abogado que te respalde Vas a tener que pagar por él Incluso en mi corporación Había un grupo Llamado jurídico Que su función Precisamente Era acompañar elementos En audiencias O en juicios Eran policías No andaban patrullando Eran abogados Y se abrió esta oficina Como una iniciativa Pues yo fui como a 10 juicios Y nunca los vi wey ¿Por qué? Porque estas personas Cobran por existir No por atender casos Así que vas a estar solito Por lo que más te vale Aprender derecho penal Subir de rango Es complicado Para que tú Tú asciendas a sargento A suboficial Oficial Comandante Los rangos que tengas En tu corporación Primero deben abrir Una convocatoria Estas convocatorias Pueden ser anuales O cada tantos años Y ahí te anuncian Hay tantos puestos Para sargento tercero Sargento segundo Oficial Suboficial Y según el rango Y según el rango que tengas Puedes escalar Al que está Arriba de ti Por ejemplo Sargento tercero Sargento segundo Sargento primero Suboficial Y oficial Si eres policía Sin más Puedes ser sargento tercero Si eres sargento primero Puedes ser Suboficial Si eres sargento segundo Puedes ser Sargento primero Es un escalofón Para lograr esto Hay varios filtros El primero Es lograr entrar Te van a pedir Papelería Que no tengas Ningún problema legal Que no tengas Quejas en tu contra Tu grado de estudios Tu expediente Y si juntas Los requisitos Puedes entrar Esto usualmente Se hace con un sistema De puntos Por ejemplo Si tienes menos De 5 años En la corporación No tienes puntos Pero si tienes Más de 5 años Tienes 5 puntos Si tienes licenciatura Son 10 puntos Si tienes preparatoria Son 5 puntos Si tienes condecoraciones Como yo Que tengo 3 Son 5 puntos Por cada una Si tienes además Una maestría Son 10 puntos Un doctorado 7 mil millones De puntos más Para Grifindad 15 puntos Y digamos Que requieres 30 puntos Para entrar Pero aún así No te has ganado El derecho De hacer la prueba Digamos que calificaron 250 policías Para ser sargento Tercero Pero solo hay 30 vacantes Para este puesto Para que tu logres Conseguirlo Deberás pasar Algunas pruebas Exámenes teóricos Ejercicios Exámenes físicos Completamente Como si fuera La escuela Con calificación De 0 al 10 Y al final Los que tengan La mejor calificación Promedio Serán los que sean Sargentos Esto suena Muy bonito En papel Pero cada vez Que hay ascensos En una corporación Siempre hay gente Que paga Para poder ascender Incluso yo personalmente He tenido contacto Con compañeros Que han hecho esto Las tablas de calificaciones Deben ser públicas Para que todos puedan ver En que puesto van Y se ha visto elementos Que van en el puesto No sé 50 Puesto 70 Hasta abajo Y de un día para otro Sus calificaciones cambiaron Y ahora están en el puesto Número 10 Puesto número 15 Muchos no se percatan De esto Porque bueno Tú buscas tu nombre No buscas el de los demás Pero para darse cuenta Es tan fácil Como ir tomándole fotos A la tabla Hay muchísimas inconsistencias A la hora de calificar Estas personas Y los que suelen ascender Por haber pagado Por el puesto Son personas Que realmente No califican Son estúpidas Y no sirven Razón por la que Hay tantos mandos Que no dan la talla Sé que suena tonto Pagar porque te suban El sueldo Pero viene siendo Una inversión Al fin y al cabo Pagas a lo mejor 100 mil pesos Para que te asciendan De rango Y ahora tu sueldo mensual Es mayor Tu aguinaldo es mayor Así que eventualmente Se irá recuperando Sobre todo con los rangos Más altos Que ganan más Y me ha tocado ver compañeros Que van en el puesto Número 2 Número 3 Número 4 De toda la tabla Y al día siguiente Los bajan al puesto 150 170 Y en donde ellos estaban Ponen una persona Que iba en los últimos lugares Puedes tener una mala Y una buena experiencia laboral Como en todo trabajo Haber personas que te caen bien Y personas que no te caen tan bien Lo importante es llevarse bien Con todos Nunca sabes Quién puede estar metido En qué Y como es un trabajo Donde tú estás dispuesto A recibir órdenes No esperes que te pongan Donde tú quieres Y con quien tú quieres Un día te va a tocar Trabajar con la persona Que anda madre Y que te trae a tía madre Para poder sacar más trabajo Y otro día Te va a tocar solo No te cases Con la idea De yo quiero ir con él Yo quiero ir con ella No va a ser así Y el día de mañana A ti te pueden cambiar A otro punto de la ciudad Si eres estatal A otro municipio A una delegación A unas oficinas Porque tú estás ahí Para cumplir órdenes Y cumplir los servicios Que sean necesarios También esto ocasiona Ciertos choques Que suban un oficial Honesto y trabajador Con el oficial Que quiere robar Uno solo va a estar pensando Puta madre Me tocó con este güey Y el otro solo va a estar pensando Puta madre Me tocó con este güey Me gustaría poder decirte Qué hacer en estas situaciones Pero realmente Se la pasa mal Vas a estar discutiendo De que yo no quiero Agarrar dinero No, pues que el problema Nos va a caer a todos Le dices que no Que está pendejo Que el problema Le va a caer no más a él Él te acusa De que ah Pues vas a ir de chismoso Tú le dices Que prefieres Que te llamen chismoso A ir a la cárcel O perder tu trabajo Es bastante complicado Es bastante complicado Pero con el tiempo Y si tienes tus ideales Bien cimentados Nadie se va a meter contigo Al fin y al cabo En un turno Siempre, siempre Vas a tener Esa sensación Como de hermandad Y de llevarte bien con todos ¿Cuáles son las llamadas Y problemas Que más vas a tener Como policía? Quiero que pauses el video Y déjese en los comentarios ¿Cuál crees tú Que es la llamada Más común O el problema Que más atienden Los policías? Ve, te doy 10 segundos ¿Ya? Lo que más vas a atender Todos los días Sin excepción Son problemas Familiares Que el esposo Le pegó a la esposa Que la esposa Le pegó al esposo Que le fue infiel Y le sacó sus cosas A la calle Que entre los hermanos Se golpearon Y se causaron lesiones Que el hijo Golpeó a la mamá Que el hijo Golpeó al papá Que el papá Golpeó a los hijos Que la mamá Golpeó a los hijos Y la violencia familiar Es un delito Un delito Que se sigue por oficio Que no requiere Una queja Solo requiere saber Que está sucediendo Para poder actuar Todos los días Vas a hallarte Con esos problemas Todos días Sin excepción Y me atrevería a decir Que son las llamadas Más peligrosas Que hay Porque cada casa Es diferente Cada familia Es diferente Vas a llegar a un problema Donde vas a solucionar Todo con el diálogo A pesar de que la situación Se haya ido de madres Que esté bien pesada La situación No sé Que la hija Salió embarazada De un chavalito Y el papá Lo golpeó Y casi lo mata Y la mamá Por querer defenderla También recibió un golpe Puedes llegar Y a lo mejor decirle Señor Esto está mal Va arrestado No pues perdóneme Se va Paga los gastos médicos Recapacita Etcétera Y puedes llegar A una situación Donde dos hermanos Estén peleando Por quien juega Al Nintendo Y uno de ellos Saca un arma Y te dispara a ti Y a su hermano Y esto te lo digo Porque ha pasado He llegado a situaciones Donde una mujer golpeada Tenía el ojo de fuera Otra donde tuve que accionar Mi arma contra una persona En otra ocasión Un masculino Estaba con un arma automática Hacia la puerta Esperando a que entrara la policía Otra quemó su domicilio Completamente A un compañero Le quitaron su arma Al llegar a este problema Con una persona intoxicada Y la usó en su contra Lo que hizo que perdiera la vida Me han sacado Hachas Cuchillos Y machetes En mi contra Por llegar a tener un problema Donde están golpeando A una mujer A un hombre Personas se han tratado De quitar la vida Enfrente de mi Al momento de que yo arresto A la persona que los agredió O que los voy a arrestar A ellos Por agredir a alguien Y tienes que evitar Que no se se corte el cuello Con un vidrio roto En estas llamadas Vas a ver las cosas Más cabronas Quizá también haga un video De eso Y ya seguido a esto Están los típicos robos Hormiga Personas que se meten A un super A robar un desodorante Un champú Y quieren salir disimuladamente Peleas de borrachos Peleas en fiestas Llamadas por quejas de ruido En fiestas Y vas y les llamas la atención Incluso de manera muy amable Ya para no molestarlo Chavos Bájenle poquito Para ya no tener que venir Que no los interrumpan Y se te van a poner agresivos Incluso 10, 20 personas Van a querer golpearte Entre ellos A ti solo Solo por hacerles mención De que le bajen la música De que hay personas Que están solicitando eso Accidentes vehiculares Conductores imprudentes Paréntesis Siendo policía preventiva Municipal Estatal O lo que sea No debes ser policía vial Para poder parar un vehículo Que va manejando mal Tú no sabes Si la persona Está siendo atacada Tiene una emergencia Tiene una emergencia médica Incluso Si acaba de hacer algo malo Si va agrediendo a alguien En el vehículo Tú lo detienes ¿Ves qué está pasando? ¿Por qué va en sentido contrario? ¿Por qué va tan rápido? ¿Por qué se pasó los semáforos? Y si ya no es algo Que te competa a ti Si solo lo hizo por estúpido Le llamas la atención O puedes canalizar Con policía vial En cambio Si la persona Va manejando en estado de ebriedad O va manejando Consumiendo bebidas alcohólicas O intoxicado Esta ya es una falta administrativa Que le compete a todas las policías Y lo puedes arrestar Sin ningún problema También hay muchas llamadas De arrancones De alarmas activadas En negocios O en casas Personas drogándose En la calle Personas alcoholizándose En la calle Peleas en bares En antros Te lo juro Que no te vas a aburrir Cada día es una experiencia Cada día es una caricatura Y cada día vas a llegar A tu casa Con algo nuevo que contar Así que vete mentalizando Y por último Eres policía Las 24 horas Los 365 días del año Esto quiere decir Varias cosas Es tu obligación Como policía En día francos En tus días de descanso Denunciar cualquier acto delictivo Que estés viendo No estás obligado a actuar A arrestarlo A nada de eso Pero sí a informar Vía número de emergencia Lo que está sucediendo Te puedes identificar Como compañero Ya sabes Qué información tienes que dar Puede ser mucho más rápido Pero siempre que veas Un acto delictivo Debes denunciarlo De hecho también es obligación Del civil Denunciar un acto delictivo Pero como que al policía Está más implícito Y también significa Que si tú Como policía O como civil Mientras trabajes En una corporación Haces un acto delictivo Tu pena Será doble A los servidores públicos Policías Militares Marinos Si llegan a cometer Un delito La pena es doble Porque sí Porque no deberían hacerlo Digamos que Juanito Robó una tienda Robó dos mil pesos Ok Le dan cuatro años de cárcel Pero también Pérez Que es policía Y en su día de descanso Robó una tienda Con un cuchillo Ni siquiera con su arma de cargo Bueno pues le van a dar ocho años Que no se te olvide Qué eres Y qué haces Este punto va más bien dirigido A que siempre actúes con rectitud A que siempre pongas los valores por delante A que siempre te ricas por la legalidad Pero ahorita hablando de temas delictivos He tenido compañeros He tenido amigos Que yo los veía a ellos Como buenas personas Y que de repente De un día para otro Me dicen Oye ¿Sabes qué le pasó a esta persona? ¿Sabes qué le pasó a este sargento? Pues que lo arrestaron Porque se le ocurrió robar una tienda Pues que lo andan buscando Porque al parecer Está metido en extorsiones Pues que lo acaban de detener Porque estaba comprando O vendiendo drogas Ser policía no es fácil Y te trae varios problemas Así que no te busques más tú Y bueno gente Esto sería todo por el video de hoy Si te quedó alguna duda O quieres complementar esto Te invito a dejarlo en los comentarios Siempre leo la mayoría de sus mensajes Si también tienes dudas De cómo ser policía O qué se hace en la academia Tengo videos en mi canal al respecto O bien puedes preguntármelo En los comentarios O por mis redes sociales Te contestaré en cuanto pueda Te dejo mis redes sociales Para que no te pierdas Información táctica Belicosa Militar Policial Y fotos de perritos Y mi enlace a la plataforma morada ¿Qué personaje de My Little Pony soy? ¡GUEVO! Digo 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 ¿Qué? Le mando un saludo Y un abrazo enorme A los sargentos del canal Quienes me apoyan Para realizar este contenido Más fácilmente Si tú también Deseas apoyarme De manera más directa Solo da clic en el botón De unirse Al lado del botón De la suscripción Y se parte de la tropa Yo soy Sierra Y me despido ¡GUEVO! 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 ¡GUEVO!